No existe el Fonden porque era un instrumento plagado de corrupción, era una práctica declarar emergencias, zonas de desastre y autorizar compras masivas o hacer obras sin licitación o transferir dinero del gobierno federal a los estados para que hicieran lo propio, si había una sequía, si había una inundación, entonces se usaba el Fonden y no llegaba el dinero a la gente. Había proveedores que tenían ya como encomienda entregar víveres, despensas, colchonetas, todo lo que se requería. Entonces, ya se termina, entonces estos fondos los maneja Hacienda y si se necesita, se utiliza y si no alcanzan esos fondos se amplían los presupuestos para las dependencias.